Pregunta para el quinto del futuro, ¿qué te pareció el final de Wano? Quinto del futuro... Quinto del futuro... ¿Qué haces ahí? Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo... ¡PIR! ¿Alguna cosita que comentaros? Pues la primera de todas que tengo a Yasop apuntándome ahí con su francotirador Por suerte es un personaje bueno y no me dispara, solamente me apunta Llega a ser Van Augur el que está ahí y ya vamos, ya no hay quinto La segunda es que hace un calor de locos, me cago en la puta Y la tercera, bueno, es que ya sabéis Nakamas cómo funcionan los PIR Y es que vosotros vais ahí abajo a los comentarios, ponéis vuestra preguntita Y en el siguiente PIR, si hay suerte, pues saldrá Lo normal es que no haya suerte porque hay muchas preguntas También me gustaría pediros Nakamas que os suscribierais al canal Si todavía no lo estáis, ya sabéis que esto ya es tradición pedirlo Y es que quiero llegar a 150.000 Nakamas antes de fin de año Así que hay que insistir, hay que insistir en ello Nakamas, suscríbete por favor Y ahora sí que sí, empecemos con este PIR Pablo Fernández lo estrena con la siguiente pregunta PIR, todos hablan de la madre de Luffy, pero... ¿Y la madre de Aragón? ¿Quién es la mujer de Garp? A ver, con estas cosas yo creo que tenemos que tener una cosa clara Y es que, para empezar, el propio Oda Restó importancia al tema de la madre de Luffy Por el simple hecho de que dice que no se puede presentar aquí a todos los familiares Y es que en eso estoy de acuerdo con Oda Obviamente la madre de Luffy, a ver Si conocemos al padre y al padre del padre, al abuelo Pues lo suyo sería que a la madre sí que la conozcamos Y yo creo que la conoceremos Ya sea por un flashback porque está muerta y Dragon nos cuente la historia O lo que sea, o nos aparezca de repente Bueno, vale, eso sí La madre sí porque es un enlace cercano Pero ya, que si la abuela de Luffy El hermano que no conocíamos de Garp Que resulta que es el tío abuelo de Luffy El hermano original de sangre de Shabo Y coño, ya no hablemos del hermano de la So Obviamente A ver, aquí lo he exagerado mucho Pero a lo que quería llegar es que si el propio Oda ha destacado Que los núcleos familiares en realidad tampoco son tan importantes Más allá de Dragon y Garp Pues que sinceramente no creo que Oda vaya a dedicar tanto tiempo O ni siquiera un poco de tiempo a este tipo de personas Como por ejemplo la mujer de Garp Por un motivo sencillo Y es que Oda en algún momento tiene que acabar la serie Y está recortando información Oda dice que si quisiera contar todo lo que realmente quiere contar Que la historia duraría otros 20 años Y obviamente no va a ser así Entonces recorta cosas Y yo creo que este tipo de cosas que en realidad En principio no deberían ser tan importantes como es la abuela de Luffy Pues yo creo que no va a aparecer No os hacéis a la idea del puto calor que hace PIR ¿Crees que algún Mugiwara tendrá hijos al final de la serie? Pues esto es algo que curiosamente nunca me he llegado a plantear En realidad O sea Es algo que sí que es típico ¿No? Pues que un prota tenga un hijo y demás A ver Realmente no sabemos Es que Luffy igual muere al final de la serie Es una de las grandes incógnitas Yo creo que si no muere Luffy sí que tendrá un hijo Y yo creo que tampoco es el Mugiwara más probable de tener hijos O sea yo por ejemplo Veo mucho más posible que Sanji Que está siempre tan enamoradizo No sé qué No sé cuál Pues que al final de la serie Acabe teniendo una mujer con la que casarse Con la que tener hijos Por ejemplo O no sé por qué Franky Es uno de los que me ha venido a la mente Que me pega mucho Que tenga un hijo Y como que esté con él Pues enseñándole a hacer cosas Con jugar a Yo que sé A diseñar robots A hacer cosas de De cyborgs básicamente Así que yo sí que creo que algún Mugiwara tendrá hijos Y mi apuesta principal es por Sanji Y después yo diría que Franky Pero que ya os digo Que a ver Que hay mucha gente que puede tener Lo menos Usopp Que va a morir ¿Dónde crees que guarda Kaido Subate Cuando se transforma? No 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 quiero saberlo No Estaba mirando Malinfor Y me surgió una duda ¿No se parecen bastante al tatuaje de Hyogoro Y el de Sakazuki? ¿Podrá tener algo que ver con el pasado No contado del mismo? Yo creo que sí Ya os he dicho que Para mí Akainu es uno de los personajes Cuyo pasado más me interesa conocer Y yo creo que De manera muy grande Va a estar hilado Al propio país de Wano Por un lado Porque el propio Akainu Ha destacado alguna vez Que esos malditos samuráis Que son muy fuertes Y que no se sabe el poder que tienen Y tal Esto cuando Kizaru le propuso Mandar una flota A Wano Cuando se enteraron De la alianza de los Yonko Y fue Akainu El que cortó el rollito Y dijo que no Que esos samuráis Están muy zumbados Esto es porque él lo sabe De alguna manera Luego Lo que tú mismo mencionas El tema de los tatuajes Que son muy parecidos Y algo aún más interesante Y es que Hyogoro Recordemos que es el antiguo líder De los Yakuza ¿Vale? ¿Qué pasa con Akainu? Su nombre es Sakazuki Y Sakazuki Si no estoy en lo erróneo Que yo diría que no Porque lo he leído más de una vez Sakazuki es el nombre Del rito de iniciación Dentro de los Yakuza Entonces que justo Akainu y Hyogoro Tengan un tatuaje Relativamente parecido Y que Akainu Se llame Sakazuki Que es el rito De iniciación de los Yakuza Del cual El líder era Hyogoro Pues Cositas ¿Vale? Entonces para mí Wano Tiene cierta relación Con Akainu De alguna manera Dennis Space Pregunta Per ¿Cuál crees que será La próxima muerte Que más impacte? A ver Aquí en Wano Estamos viendo Que bueno Pues que parece ser Que ahora sí Empieza a haber muertes En la guerra de Onigashima ¿No? Con un Kanjuro Que yo diría Espero ya joder Casi 100% confirmó Que ha muerto Después de esa frase Del corte definitivo De Kinemon y demás Ya o sea Sería enfermizo Incluso Paoda Que no esté muerto ¿Vale? Kiku tiene toda la pinta Por ese discurso al final Ese dramatismo Que metió y tal Que también efectivamente Ha muerto Ya empezamos a ver muertes Kinemon Yo creo que puede morir Más adelante No creo que por lo que Acaba de suceder Vaya a morir Me parece un poco pronto Para Kinemon Sin embargo no lo descarto Ahora yo creo que la muerte Más impactante Que vamos a tener en Wano Va a ser la de Yamato ¡Yamato for Nakama! Pues no Yo como he dicho muchas veces Creo que va a ser Carrot Quien se una A pesar de que Yamato Me encante muchísimo Incluso encaje muy bien En la tripulación Yo creo que va a ser Carrot Y Yamato Se va a quedar aquí en Wano Y de hecho es que Va a morir para mí O sea Yamato vimos por un lado Que tiene la voluntad Heredada de Kozuki Oden Entonces va a hacer Lo que sea Incluso morir Por el hijo de Oden Por Momonosuke Quien obviamente En este arco Va a estar en peligro Yamato tiene el cuaderno De bitácoras de Oden Lo tuvo Y lo leyó seguramente Al igual que ahora Lo ha hecho Momonosuke Y ahí se habrá enterado De que Momonosuke es Urano Entonces Aún con más razón Va a defenderle También vemos que Yamato Tiene como gran relación Con Ace Como vimos en los pequeños flashbacks Que hemos ido conociendo Durante esta guerra En Onigashima Entonces tampoco me sorprendería Que se cumpla Como cierto pequeño paralelismo ¿No? De que al igual que Ace Se sacrificó por Luffy De una manera relativamente parecida Y viendo Plasmada en Yamato La imagen de Ace Exactamente igual O sea Alguien Kaido O quien sea Atravesándolo un puño Y protegiéndome a Momonosuke Con Yamato O sea A mí algo así Me encantaría Y mira que Yamato Me gusta muchísimo Como personaje Pero creo que es típico personaje Que su muerte Puede hacer que sea Un personaje aún más grande Entonces para mí Entonces para mí Yamato Es la muerte Más impactante Que vamos a vivir En este arco Porque la de Kaido Por ejemplo Nos la esperamos Marcelo Guerrero Hace una pregunta Que es un poco difícil De contestar ¿Vale? Y es la siguiente Pir ¿Cómo sería tu final Formando una familia? Incluso ya sabéis Ya es hasta un poco meme ¿No? Que yo estoy muy a favor De una posible muerte de Usopp Para cumplir su sueño De ser el más valiente Pues espero que esa sea Como la parte bonita Pero triste a la vez Del final de One Piece O sea que One Piece No tenga un final 100% bello Y ya está Sino que Veamos el final Y digamos Que bonito Que haya una parte triste Y esa parte triste Puede ser entre otras cosas La muerte de Usopp Que veremos Que ha cumplido el sueño De ser el más valiente De todos Pero claro Ha dejado atrás El volver por ejemplo A la isla Sirup Donde vivía con Kaya Y demás Y no podrá contarle Esas historias Que realmente Ahora sí que son verdad Y por eso siempre digo Que las historias de Usopp Que le contó en su momento A Kaya Que eran mentiras Poco a poco Sin querer Las está volviendo realidad ¿Por qué? Porque no va a llegar de vuelta Para contarlas Y entonces Todas esas historias Que en su momento Son mentiras Poco a poco Se van haciendo verdad Y todo lo que Usopp Le contó Son las historias Que más adelante Efectivamente habrá vivido Y no podrá contarlas Porque habrá muerto Entonces todo eso Me parece como muy bonito En realidad es triste Pero es que es precioso Que se haya hecho De esa forma la historia Y por eso yo creo Que una parte así En el final de One Piece Sería brutal Para terminar este peer Rafelina hace la siguiente Pregunta ¿Crees que la organización Que formó GARP Es para desmantelar al gobierno? A ver Aquí se han dado cosas Por hechas Que no son así No sabemos Si S.W.O.R.T Que es a la que te refieres La ha formado GARP Es más Yo no creo que lo haya hecho Hay mucha duda A raíz de quién Ha creado S.W.O.R.T Por un lado puede ser Aokiji Que sería como el máximo líder Por otro lado Igual Aokiji es el más importante Pero no el fundador Y el fundador es Sengoku Por ejemplo Hay muchas alternativas Sin embargo yo no quiero entrar En eso de quién lo ha formado Sino en la pregunta en realidad Que es que si se ha creado Para desmantelar al gobierno Pues yo no creo que se haya hecho Como tal para eso Sino más bien Para limpiar la marina Que es diferente Al final en la marina Por un lado Como hemos visto Por ejemplo Pues con el pirata Fullbody Era el que estaba En el arco del Baratie Con el mariner rata Este de mierda Que estaba en la isla de Arlon Desde marines pequeños Que hacen que la marina Se corrompa Hasta marines muy grandes Como Akainu Que tiene una justicia Demasiado extremista Para ser un marine Entonces Vemos que Hay muchas Muchas cosas Que no gustan A cierta parte de la marina Y esos Son los que se encargarían De hacer esta nueva raíz Que es la de Sword Y con ello Pues ir poco a poco Depurando la marina Con piratas Totalmente limpios Y sanos Como son Aokiji Cuyo ideal de la justicia Creo que está bastante bien Con gente como Smoker Que igual no pertenece Pero puede ser Que acabe perteneciendo Kobi Que sabemos que es un marine Totalmente puro Y limpio Y aspira a ser almirante Y lo va a acabar siendo X-Drake Que vemos pues bueno Que por lo menos No parece un tío guarro No parece alguien Que vaya a liarla en la marina Vemos que S-Word Si que es una manera De limpiar la marina Pero no creo que De desmantelar al gobierno Eso si No descarto Que al final de la serie En la guerra final S-Word Haga una alianza momentánea Con los que son Enemigos del gobierno Es decir Con los piratas La flota de Luffy Y demás Eso ya Y nada más Mis queridos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este pir Espero que os haya gustado Que hayáis estado a gusto Y os hayáis hecho Unas buenas risas Con estos videitos Que sobre todo Están para eso Y para teorizar un poco Ya de paso Pero sobre todo Para reírse Que para eso Entramos aquí a Youtube Como os he dicho Al principio del vídeo Me gustaría muchísimo Que os suscribierais Si todavía no lo estáis Y que regaléis un like Quesito al Tito V Nos vemos pasado mañana En directo Leyendo el capítulo 1014 O 1015 El 1015 ¿No? 1014 Joder como estamos Y nada más Nos vemos prontito Ya en la nueva casa Porque muy pronto Nakamas también será El house tour De la nueva casa Y a partir de ahí Seguramente empecemos A grabar los nuevos videitos En el nuevo setup Que estoy seguro De que os va a flipar Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!